¿Qué pasaría si te dijera que el monstruo más temido de la antigüedad también fue la madre de todos los dioses? Esta es la historia de Tiamat, la creadora y casi destructora del mundo. Bienvenidos a un viaje al corazón de la mitología mesopotámica. Hoy nos sumergiremos en la historia de Tiamat, una figura que desafía nuestra comprensión de la creación y la destrucción. Imaginen un tiempo antes del tiempo, cuando el mundo que conocemos no existía. En ese caos primordial surge una entidad tan poderosa que de ella nacería todo lo que conocemos y todo lo que tememos. Para entender a Tiamat, debemos viajar atrás en el tiempo, a las tierras entre el Tigris y el Éufrates, donde las primeras civilizaciones dieron forma a los mitos que aún hoy nos cautivan. Nuestra historia comienza con el Enuma Elish, el mito de la creación babilónica, descubierto en 1849 entre las ruinas de la antigua biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, este relato épico está escrito en siete tablillas de arcilla en Acadio, la lengua de los antiguos babilonios. El Enuma Elish no es sólo un relato de la creación, sino una narrativa compleja que entrelaza política, religión y la eterna lucha entre el orden y el caos. Su importancia va más allá de lo mitológico. Es un testimonio de cómo las civilizaciones antiguas entendían su lugar en el cosmos. Cada verso, cada línea del Enuma Elish, nos transporta a un mundo donde los dioses caminaban entre los mortales, donde el destino del universo pendía de un hilo, y donde una diosa primordial llamada Tiamat jugaba un papel central en la creación y casi destrucción de todo lo conocido. En el principio, antes de que el cielo y la tierra tuvieran nombre, sólo existía un vasto océano primordial. Este océano no era como los mares que conocemos hoy. Era el caos mismo, un abismo sin forma ni propósito. De este caos primigenio surgieron dos seres, Abzu, el dios de las aguas dulces, y Tiamat, la diosa de las aguas saladas. Imaginen a Tiamat como un vasto océano, inmensa y poderosa, conteniendo en su ser toda la potencialidad del universo. Abzu y Tiamat se unieron, y de su unión nacieron los primeros dioses. Primero llegaron Lahmu y Lahamu, representando el limo y el sedimento. Luego, Anshar y Kishar, el horizonte del cielo y de la tierra. Y de Anshar nació Anu, el dios del cielo, quien a su vez engendró a Ea, también conocido como Enki, el dios de las aguas y la sabiduría. Cada nueva generación de dioses era más poderosa y compleja que la anterior. Pero con este poder vino también el caos y el conflicto, semillas de la gran batalla que estaba por venir. A medida que los jóvenes dioses crecían en poder y número, su actividad incesante comenzó a perturbar la tranquilidad de los dioses primordiales. Imaginen el escenario, los nuevos dioses, llenos de energía y curiosidad, explorando y alterando el universo recién formado, mientras Abzu y Tiamat observaban con creciente inquietud. Abzu, incapaz de soportar el ruido y el caos, decidió que era necesario controlar a sus hijos. Ea, el más astuto de los jóvenes dioses, descubrió el complot. En un acto que cambiaría el curso de la creación, Ea usó su magia para poner a Abzu en un sueño profundo y luego lo mató. Este acto de parricidio marcó un punto de inflexión en la mitología mesopotámica. El orden antiguo había sido derrocado y un nuevo orden estaba a punto de nacer. Ea, triunfante, estableció su morada sobre el cuerpo de Abzu y, junto a su esposa Damkina, dio a luz a Marduk, un dios de poder y esplendor sin precedentes. Pero la victoria de Ea tuvo un precio. Tiamat, quien había permanecido neutral durante el conflicto, ahora se enfrentaba a una decisión imposible. Debería vengar la muerte de su consorte o proteger a sus hijos. Lo que sucedió a continuación desataría una guerra que amenazaría con deshacer la propia creación. ¿Podrá alguien detener a la madre de todos los dioses en su búsqueda de venganza? El destino del universo pende de un hilo y solo un campeón podrá enfrentarse a la furia primordial de Tiamat. La furia de Tiamat era como nada que el joven universo hubiera visto antes. En su dolor y rabia por la muerte de Abzu, la diosa primordial decidió deshacer la creación misma. Tiamat comenzó a crear monstruos, once criaturas terribles diseñadas para la guerra y la destrucción. Imaginen bestias que desafían la comprensión. Serpientes venenosas, dragones furiosos, hombres escorpión y otros seres tan aterradores que su mera visión podría paralizar a un dios. Entre estas criaturas, Tiamat elevó a Kingu, otorgándole las tablas del destino, símbolo del poder supremo en el panteón mesopotámico. Con estas tablas, Kingu tenía el poder de decretar el destino de dioses inmortales por igual. El ejército de Tiamat estaba listo. Una fuerza de caos primordial dispuesta a deshacer todo lo que los jóvenes dioses habían construido. El universo temblaba ante la inminente batalla y los dioses jóvenes se encontraron por primera vez enfrentando el verdadero temor. Frente a esta amenaza sin precedentes, los jóvenes dioses se reunieron en un consejo desesperado. ¿Quién entre ellos podría enfrentarse a Tiamat, la madre de la creación misma? Ea, reconociendo que esta batalla estaba más allá de sus capacidades, buscó el consejo de su abuelo, Anshar. Tras mucha deliberación, todos los ojos se volvieron hacia Marduk, el hijo de Ea, cuyo poder superaba incluso al de su padre. Marduk aceptó enfrentarse a Tiamat, pero con una condición. Si salía victorioso, sería proclamado rey de los dioses. Los dioses, desesperados, acordaron sus términos. Armado con los vientos, el rayo y una red mágica, Marduk se preparó para el combate más grande que el universo había presenciado. La batalla que decidiría el destino de toda la creación estaba a punto de comenzar. El choque entre Marduk y Tiamat sacudió los cimientos del cosmos. Marduk desató los vientos del mal, confundiendo y debilitando a Tiamat. Luego, con una precisión divina, disparó una flecha que se adentró en el cuerpo de la diosa primordial, partiéndola en dos. La batalla había terminado. Tiamat, la madre de los dioses, la encarnación del caos primordial, había caído. Con Tiamat derrotada, Marduk se dispuso a crear un nuevo orden cósmico. Tomó el cuerpo de Tiamat y en un acto de creación divina lo dividió. Con una mitad del cuerpo de Tiamat, Marduk creó la bóveda celeste, estableciendo las estrellas, el sol, la luna y marcando el paso del tiempo con los días y las estaciones. Con la otra mitad, formó la tierra, estableciendo montañas, ríos y valles. Pero la obra de Marduk no estaba completa. Utilizando la sangre de Kingu, el líder caído del ejército de Tiamat, Marduk creó a la humanidad. Los seres humanos fueron concebidos para servir a los dioses, para trabajar la tierra y mantener el orden cósmico que Marduk había establecido. Así, de la destrucción surgió la creación. Del cuerpo de la diosa primordial nació el mundo tal como lo conocemos. El caos se había transformado en orden y una nueva era había comenzado. La historia de Tiamat es más que un simple mito de creación. Es un relato que aborda temas fundamentales de la existencia humana. El orden frente al caos, la juventud frente a la edad, el cambio frente a la tradición. Tiamat encarna la dualidad de la naturaleza. Es tanto creadora como destructora, fuente de vida y amenaza de aniquilación. Su derrota a manos de Marduk simboliza el triunfo del orden sobre el caos, un tema recurrente en muchas mitologías del mundo. Pero, ¿es Tiamat verdaderamente un monstruo? ¿O es una fuerza de la naturaleza, incomprensible pero necesaria? A lo largo de la historia, la imagen de Tiamat ha evolucionado. Desde un dragón aterrador hasta una diosa madre primordial, reflejando cómo las sociedades cambian su percepción del mundo natural y las fuerzas que lo gobiernan. El mito de Tiamat nos recuerda que incluso en las culturas más antiguas, la humanidad buscaba explicar los misterios del universo a través de relatos épicos. Tiamat, más que un monstruo, es un símbolo de la complejidad de la existencia. Creación y destrucción, orden y caos, todo entrelazado en un ciclo eterno. Esta historia, nacida en las llanuras de Mesopotamia hace miles de años, sigue resonando en nuestra cultura moderna. La vemos reflejada en nuestras historias de héroes, enfrentándose a fuerzas primordiales, en nuestros debates sobre el equilibrio entre progreso y preservación, e incluso en nuestras propias luchas internas entre el deseo de cambio y el miedo a lo desconocido. Ahora, me gustaría invitarles a reflexionar. ¿Qué aspectos de Tiamat ven reflejados en nuestro mundo actual? ¿Creen que hay ecos de este mito en otras culturas que conocen? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Sus perspectivas no solo enriquecen nuestra comprensión de estos mitos antiguos, sino que también nos ayudan a entender mejor nuestro propio lugar en el universo. Si esta exploración de la mitología mesopotámica les ha fascinado tanto como a mí, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Cada semana nos sumergimos en los mitos y leyendas que han dado forma a nuestra comprensión del mundo.